Bienvenidos. Estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Marcos Peña envió un nuevo informe sobre la gestión de gobierno. El jefe de gabinete envió a la Cámara de Diputados el centésimo vigésimo segundo informe de gestión, que da respuesta a las 1.077 preguntas de los diputados de diferentes bloques legislativos. En 517 páginas, el ministro coordinador respondió sobre temas como la política macroeconómica, el desarrollo productivo, de infraestructura y humano sustentable, el combate contra el narcotráfico, el fortalecimiento institucional y la inserción inteligente al mundo, entre otros temas. Durante el 2019, Marcos Peña se presentó dos veces en el Congreso, el 27 de marzo en el Senado, y el 10 de abril en la Cámara de Diputados. Bloques de la oposición recibieron a movimientos sociales. Diputados de diferentes bancadas se reunieron con referentes de movimientos sociales para impulsar el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de emergencia alimentaria. La iniciativa propone garantizar la alimentación de la población más vulnerable a través del incremento de las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios. Para su debate, los diputados solicitan la convocatoria a una sesión especial la semana próxima. En el Congreso de la Nación, en el Salón de Elia Parodi, mantuvimos una reunión todos los bloques opositores con los representantes de las organizaciones sociales de la economía popular, con organizaciones gremiales y de la Iglesia Católica y Evangélica. Escuchamos el reclamo, nos piden que sancionemos la emergencia alimentaria, nos comprometimos a construir un proyecto de ley entre todos los bloques, y si el gobierno no toma medidas para reasignar partidas y aumentar el presupuesto que se destina al abasto de alimentos a los comedores populares y escolares, vamos a pedir una sesión especial para sancionar la emergencia alimentaria desde el Congreso de la Nación. Participaron del encuentro diputados de los bloques Movimiento Evita, Frente para la Victoria PJ Justicialista, Somos, Red Argentina, Federal Unidos por una Nueva Argentina, Consenso Federal, Unidad Justicialista, y el Frente de la Concordia Misionero. Por parte de las organizaciones sociales, asistieron representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la Confederación Docente Cetera, de Barrios de Pie y de la Pastoral Social, entre otros. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV. DTV.